El Festival Cepiriano 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 ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Cómo andas, Adrián? Todo bien, todo bien. Mirá, mirá lo que me conseguí. Mirá, bueno, el Festival Cepiriano. Ya tengo todo, estudié todo el texto, Tengo todo listo Va a salir fantástico Va a ser un festival alucinante ¿Te gustó? Sí, está bueno Está buenísimo, mirá Guardalo, guardalo Que no se rompa No, no, sí, sí Esto me lo aportó un amigo Yo te quería decir Viste que viene al Pachino Con la novia que es argentina Ajá ¿Cuándo viene, Che? Y ahora, unos días Bueno, el tipo Habla bastante bien castellano Y dijo ¿Quieren que haga un monólogo? Al Pachino Sí Y le dijeron que sí Qué bueno Qué bueno, un monólogo para venir acá Claro, sí, sí, sí El tuyo El que va a ser espiriano El tuyo El que vas a hacer dos ¿Cómo el mío? Sí Y Salpachino Y le dijeron que sí Mi soliloquio El soliloquio Si vos que iba a ser yo Sí Dentro del festival espiriano Sí O sea Lo más importante en mi carrera Sí Y Salpachino Sí, Salpachino Pero No le pueden decir que no Pero Al Pachino Sí Al festival espiriano Que hoy haces yo Podés hacer otra cosa No Pero Al Pachino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!